La música... ¿Oís o no? Sí, creo que sí, creo que están dos... La música... La música... La música... La música... Vení, vení... Vení, vení, tenés la planta. Vení, Román, ¿está diciendo serio? No. Sí, vení acá. Vení, tenés a la letra de memoria. Yo no me lo pongo, no me olvides. ¿Por qué es de chica? Tali. No, pero es de ver a la naturaleza. Tócalas, claro, vení que... ¡Los de los papás! ¡Pení que vas a ver! ¡Pení que a ver! ¡Pení que a ver cómo está esa leche! ¡Pení que a ver qué está la leche! ¡No me acuerdo! ¡Ganáte la cerveza para ver la leche! La va a tener que ganar juntos la luna ¡Un aplauso para que hagas la leche agua! No, 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 alguien se acuerda la primera frase de Tarea Fina, que es poco promocional esto. Vos, Joaquín, te lo sabés. Vos, Joaquín, te lo sabés. Vos, Joaquín, te lo sabés. Ahí está, ahí está. Gracias, amigo. Cuando la turbina me escapa. Vos, Joaquín, te lo sabés. 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 Me la saco pa' al fin, al vencedor La hermosina partida en mi soledad No sé si no me gusta más, pero nunca vi llorar Y si no va sin duelo, no habrá bien Y me cae el suyo La tierra más bonita La patria sienta que vi Canto en el dorrito de amores La hermosina partida en mi soledad La hermosina partida en mi soledad No habrá bien Si hay más de ustedes, a mí me encanta. Lleva a algunas cantantes para ver que no.